Y como soy sin razón te desprecias ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No te vas a cantar en tu oreja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero, en el mundo me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Mi religión Mi religión ¿Sí?